Cebolla mexicana Zanahoria Champiñones Cebolla roja Verde Y la guarnición, champiñones, tomate, calabacín, cebolla Zanahoria, patatas A ver si se ve por ahí la zanahoria y todo el pello Vale chavales, por último, pimiento rojo, tomate Albaquita, que yo soy el loco de la albahaca Cornudos, hijos de puta Ya veréis Cerdos, basuras Cornudas y cornudos Para todos aquellos que están mirando el vídeo este del morronero Barbaca con aceite de oliva y de esto Y a lo último, limón Limoncito a punta pala Y lo vamos a cubrir con papel de plata Hijos de puta ¡Gracias! Bueno, chavales, por vino al horno, con patatas, champiñones, zanahoria, pimiento, calabastín, bueno, en fin, una serie de cocinas ahí, cebolla roja, bueno, nada, yo este platito hoy tan guapo, tan bonito, si la cámara me vuelve a acompañar, aquí voy a vestir, ¿eh? ¿Eh? Fijate que lindo platito, ¿eh? Me lo voy a tomar, lo voy a degustar con un vino de rioja pata negra, te tomás una botella de esta de vino y le pegás una patada en el culo a tu suegra. ¡Muy, muy, muy, muy!